Hoy es 4 de Julio Amado Señor, muchas veces no comprendo las cosas que me suceden, no se explicar los problemas Todo aquello que surge en el camino de mi vida diaria Tú eres Dios Y seguramente duermes en la barca de mi alma, si yo te soy fiel Te necesito Ayúdame a confiar en ti, aunque duermas y parezca que no te enteras de mi vida Dame ese poco de fe que le faltó a los apóstoles Tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño del universo Calma Señor las tempestades de mis tentaciones, de mis dificultades Ayúdame Señor a ver tu voluntad Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca Mientras tanto Jesús dormía Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole Salvanos Señor, nos hundimos Él les respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar Y sobrevino una gran calma Los hombres se decían entonces llenos de admiración ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 23 al 27 Muy bien Hay algo en aquella barca Hay miedo Cuando hay una gran agitación en el mar Pues el barco se cubría por las olas, ¿no? Las olas trataban de hundirlo Ahí es cuando escuchamos esa expresión de los discípulos Sálvanos Señor, que estamos perdidos El miedo Y es un obstáculo Un obstáculo que En el camino de la vida En el mar de la vida Se nos presenta Con su fuerza Con su furia Y tener miedo de avanzar en el camino del Señor Y hay una tentación que dice que es mejor quedarse aquí Donde estoy seguro Pero estoy en el Egipto de la esclavitud Tengo miedo de seguir adelante, ¿no? Tengo miedo de ir hacia donde me lleva el Señor El temor, sin embargo No es un buen consejero Jesús muchas veces ha dicho No tengan miedo El miedo No nos ayuda Cuando Jesús trae la calma Al agitado mar Los discípulos en la barca Se llenaron de temor Y mire que ante el pecado Delante de la nostalgia Ante el temor Frente a lo que estés viviendo La circunstancia del alejamiento de Dios Debes volver a mirar al Señor Debes volver a contemplarlo Y esto nos da estupor Por un nuevo encuentro con el Señor Desde luego Señor, tengo esa tentación Quiero quedarme en esta situación de pecado Señor, tengo la curiosidad De saber cómo son estas cosas Señor Tengo miedo Y es cuando tú tienes que decir con gran fuerza Sálvame Señor que estoy perdido Y entonces es cuando viene la sorpresa de ese nuevo encuentro con Jesús Qué bello que en esta oportunidad Nos dejemos renovar Vale la pena hacerlo María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Te acompaña siempre Que tengas un feliz día Padre, Hijo y Espíritu Santo